Hola estudiantes, soy Misumiko. Hoy día hablaremos sobre las oraciones incompletas en el curso de razonamiento verbal para el cuarto grado de primaria. Iniciaremos leyendo el siguiente paro. ¿Sabías que? Hay alrededor de 300 tipos de maíz. Tal variedad se debe al trabajo de los agricultores, quienes desde tiempos prehispánicos con la planta y lograron diversos cultivos. Ahora, según lo que hemos leído, ¿con qué palabra podríamos completar para darle sentido completo al párrafo que hemos mencionado anteriormente? Podría ser experimentó, podría ser experimentaron o podría ser experimentará. Según el contexto de lo que hemos entendido, debemos de emplear la palabra, experimentaron. Ahora, ¿a qué queremos llegar con esto? A que tenemos que emplear las palabras precisas para darle sentido concreto al párrafo que queremos expresar o que la otra persona debe de comprender. Para ello, hoy día hablaremos sobre las oraciones incompletas, que son un ejercicio de aptitud verbal que presenta una oración a la cual se le han suprimido algunos elementos. Cuando nosotros hablamos de suprimir, quiere decir de quitar o de omitir. Por ejemplo, podemos quitar verbos, adjetivos, sustantivos, entre otros, haciendo que esta pierda su sentido completo. Ahora, para que nosotros podamos desarrollar ejercicio de oraciones incompletas, debemos de tener en cuenta ciertos criterios. Hoy día estudiaremos el criterio de concordancia gramatical. Debe existir concordancia o relación entre todos los términos de la oración. Por ejemplo, el tulipán, la rosa y la margarita son flores. Dentro de las alternativas que me hacen para que yo pueda completar mi oración, tenemos A, atractivo, B, verde, C, fea, D, olorosa, E, hermosos. Entonces, el criterio de concordancia gramatical a nosotros nos explica que debemos de tener en cuenta a los accidentes gramaticales. En el caso de género, en el caso de número, ella sea singular o plural, masculino o femenino. Entonces, yo leer mi oración, el tulipán, la rosa y la margarita son flores, tengo que asignarle una palabra que se encuentre en plural. Entonces, la palabra correcta será hermosos. Por otro lado, cuando hablamos sobre criterios de coherencia contextual, debemos escoger la alternativa que mejor complete la oración y colocarla en el espacio en blanco. Debe ser la más clara y también la más lógica. Entonces, yo tengo que leer mi oración y debido a ello, tengo que asignarle una alternativa que sea la que mejor encaje para que así no se pierda la coherencia. Por ejemplo, aunque la niña tiene dolor de estómago, algunos alimentos. Dentro de mis alternativas tengo A, se baña. Alternativa B, come. Alternativa C, trepa. Alternativa D, llora. Alternativa E, criema. Entonces, una de las formas de solución de las oraciones incompletas es tratar de colocar cada una de las alternativas dentro de mi enunciado para que así yo pueda ir eliminando las que no guardan mucha relación. Entonces, podré decir, aunque la niña tiene dolor de estómago, se baña algunos alimentos. Hasta aquí, con estas palabritas que he colocado, no guardan mucha relación. No tiene relación en que se bañe con los alimentos. Entonces, vamos a pasar a descartarlo. Aunque la niña tiene dolor de estómago, come algunos alimentos. Es razonable lo que me están explicando. Así que vamos a reservar esta alternativa. Hasta que terminemos de descartar las demás. Probablemente pueda haber una que mejor encaje. ¿Cómo no? Aunque la niña tiene dolor de estómago, trepa algunos alimentos. ¿Qué es trepar? Es escalar. No tiene coherencia. No hay relación entre lo que se explica y lo que quiero completar. Aunque la niña tiene dolor de estómago, llora algunos alimentos. Nadie llora alimentos. Entonces, no hay coherencia en lo descartar. Por último tenemos. Aunque la niña tiene dolor de estómago, riendo algunos alimentos. Tampoco no hay relación ni concordancia gramatical. Entonces, la alternativa correcta será la B. Vamos a analizar algunas actividades para concretar lo que hemos aprendido tanto sobre la concordancia gramatical como la coherencia contextual. Completa los espacios en blancos con las palabras de recuadro. Tenemos mote, choclon, ganchita, tamal, humita. Aquí vamos a emplear la coherencia contextual, ya que cada uno de estos elementos cumple una función, la cual nos están describiendo en las oraciones en la parte inferior. Entonces diré, la es el maíz desgranado y tostado. Tengo que aplicar la coherencia contextual y también mis saberes previos. ¿Qué es lo que yo sé? Lo que yo he ido aprendiendo o dentro de mis experiencias en la cocina de repente. Entonces diré, la ganchita es el maíz desgranado y tostado. El es el maíz tierno cocido con coronta. ¿Cuál será el maíz tierno que nos cocemos con coronta o que lo zancochamos? Podremos decir que es el choclo. El es el maíz desgranado zancochado. Entonces podremos decir que es el mote. La es la pasta dulce de maíz que se hace una rica pastita. Se le echa un poquito de azúcar. Entonces diré que es la humita. Por último, tendremos el es la pasta de maíz rellena con carne y huevo. Entonces diremos el tamal. Bueno estudiantes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Hemos estudiado las oraciones incompletas en dos criterios. El criterio de concordancia gramatical, empleando los accidentes gramaticales y la coherencia contextual. Empleando nuestros saberes previos y también tratando de completar estas oraciones con ciertas palabritas que nosotros conseguiremos que son las más adecuadas. Bueno estudiantes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que la hayan comprendido para que se puedan desarrollar sus próximas actividades. Gracias por ver el video.